Antes de comenzar el video pues te invito a que te suscribas y le des like a este video para que ayudes a que este canal crezca mas rapido Y tambien te recomiendo el video anterior que subi que es de aplicaciones para optimizar, limpiar y mantener seguro nuestro dispositivo Asi que dicho esto continuemos amigos Hola que tal amigos de youtube estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos aqui con un diccionario que nos va a ser muy util en nuestro dispositivo android Ya que no necesita conexión a internet para poderlo utilizar y tiene un amplio este este palabras osea tiene muchísimas palabras de las cuales si las puede definir Y pues les voy a mostrar las palabras bueno como es su interfaz y todo esto Como vemos al principio que abrimos la aplicación pues nos aparece muchas opciones Esta aplicación tambien cuenta con ejemplos por si no entendiste lo que dice o que significa esa palabra Aquí abajo te dice unos ejemplos sobre la palabra y en donde deberia ir y como se deberia pronunciar o algo asi Y tambien esta la traduccion en diferentes idiomas Bueno antes de irme pues tambien les recomiendo que vean mi video anterior Que es sobre aplicaciones que nos sirven para optimizar para mantener seguro y para limpiar nuestro dispositivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!